Oh, cerco en el mio destino un sueño mágico ¿Por qué? Oh, empañando a tirar a tirar Miro fijo hacia el horizonte y doy un paso más Hay que empezar a vivir a favor del tiempo Detrás de mi queda el pasado y todo fue real Ya tengo un sueño que seguir, esto es lo que siento Hace falta valor para decir Todo es posible, justo en mi destino un sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós Oh, no vas a rendirme